Capítulo 18 Capítulo 18 Capítulo 19 supiera contravenir las leyes de la caballería que, como ya muchas veces te he dicho, no consienten que caballero ponga mano contra quien no lo sea si no fuera en defensa de su propia vida y persona, en caso de urgente y gran necesidad. También me vengara yo si pudiera, fuera o no fuera armado caballero, pero no pude. Aunque tengo para mí que aquellos que salgaron conmigo no eran fantasmas ni hombres encantados, como vuestra merced dice, sino hombres de carne y hueso como nosotros. Y todos, según los oí nombrar cuando me volteaban, tenían sus nombres. Que el uno se llamaba Pedro Martínez y el otro Tenorio Hernández. Y el me enterói, que se llamaba Juan Palomeque el Zul. Así que, señor, el no poder saltar las bardas del corral ni apearse del caballo, en él estuvo que en el encantamento. Y lo que yo saco el limpio de todo esto, es que a estas aventuras que andamos buscando al cabo, al cabo, nos han de traer a tantas desventuras que no sepamos cuál es nuestro pie derecho. Y lo que sería mejor y más acertado, según mi poco entendimiento, fuera el volvernos a nuestro lugar ahora que es tiempo de la siega y de entender en la hacienda, dejándonos de andar de ceca en meca y de zoca en colobra, como dice. —¡Qué poco sabes, Sancho, de achaque de caballería! Calla y ten paciencia. ¿Qué día vendrá donde veas por vista de ojos cuán honrosa cosa es andar en este ejercicio? Si no, dime, qué mayor contento puede haber en el mundo, o qué gusto puede igualarse al de vencer una batalla y al de triunfar de su enemigo. Ninguno, sin duda alguna. —Así debe ser —respondió Sancho—, puesto que yo no lo sé. Solo sé que después que somos caballeros andantes, o vuestra merced do es, que yo no hay para qué me cuente en tan honroso número, jamás hemos vencido batalla alguna si no fue la del vizcaíno. Y aún de aquella salió vuestra merced con media oreja y media celada menos. Que después acá todo han sido palos y más palos, puñadas y más puñadas, llevando yo de ventaja al manteamiento y haberme sucedido por personas encantadas de quien no puedo vengarme para saber hasta dónde llega el gusto del vencimiento del enemigo, como vuestra merced dice. —Esa es la pena que yo tengo y la que tú debes tener, Sancho—, respondió don Quijote. Pero de aquí adelante yo procuraré a ver a las manos alguna espada hecha por tal maestría que al que la trujere consigo no le puedan hacer ningún género de encantamentos. Y aún podría ser que me deparase la aventura aquella de Amadís, cuando se llamaba el caballero de la ardiente espada, que fue una de las mejores espadas que tuvo caballero en el mundo, porque, fuera que tenía la virtud dicha, cortaba como una navaja y no había armadura, por fuerte y encantada que fuese, que se le parase delante. —Yo soy tan venturoso —dijo Sancho—, que cuando eso fuese y vuestra merced viniese a hallar espada semejante, sólo vendría a servir y aprovechar a los armados caballeros, como el bálsamo, y a los escuderos, que se los papen duelos. —¡No temas eso, Sancho! —dijo Don Quijote—, que mejor lo hará el cielo contigo. En estos coloquios iban Don Quijote y su escudero, cuando vio Don Quijote que por el camino que iban venía hacia ellos una grande y espesa polvareda, y en viéndola se volvió a Sancho y le dijo —¡Este es el día! ¡Oh, Sancho! —en el cual se ha de ver el bien que me tiene guardado mi suerte. Este es el día, digo, en que se ha de mostrar, tanto como en otro alguno, el valor de mi brazo, y en el que tengo de hacer obras que queden escritas en el libro de la fama por todos los venideros siglos. —¿Ves aquella polvareda que allí se levanta, Sancho? Pues toda escuajada de un copiosísimo ejército que de diversas e innumerables gentes por allí viene marchando. —A esa cuenta dos deben de ser —dijo Sancho— porque de esta parte contraria se levanta a sí mismo otra semejante polvareda. Volvió a mirarlo Don Quijote y vio que así era la verdad, y alegrándose sobremanera pensó, sin duda alguna, que eran dos ejércitos que venían a embestirse y a encontrarse en mitad de aquella espaciosa llanura, porque tenía a todas horas y momentos llena la fantasía de aquellas batallas, encantamentos, sucesos, desatinos, amores, desafíos, que en los libros de caballería se cuentan, y todo cuanto hablaba, pensaba o hacía era encaminado a cosas semejantes. Y la polvareda que había visto la levantaban dos grandes manadas de ovejas y carneros, que por aquel mismo camino de dos diferentes partes venían, los cuales, con el polvo, no se echaron de ver hasta que llegaron cerca. Y con tanto enco afirmaba a Don Quijote que eran ejércitos, que Sancho le vino a creer y a decirle, señor, pues, ¿qué hemos de hacer nosotros? ¿Qué? Dijo Don Quijote. Favorecer y ayudar a los menesterosos y desvalidos. Y has de saber, Sancho, que este que viene por nuestra frente le conduce y guía el grande emperador Alifanfarón, señor de la grande isla Trapobana, este otro que a mis espaldas marcha, es el de su enemigo, el rey de los garamantas, Pentapolín del arremangado brazo, porque siempre entra en las batallas con el brazo derecho desnudo. Pues, ¿por qué se quieren tan mal estos dos señores? Preguntó Sancho. ¿Quierense mal? Respondió Don Quijote. Porque este Alifanfarón es un furibundo pagano y está enamorado de la hija de Pentapolín, que es una muy fermosa y, además, agraciada señora, y es cristiana. Y su padre no se la quiere entregar al rey pagano, sino deja primero la ley de su falso profeta Mahoma y se vuelve a la suya. Para mis barbas, dijo Sancho, si no hace muy bien Pentapolín y que le tengo de ayudar en cuanto pudiere. En eso harás lo que debes, Sancho, dijo Don Quijote, porque para entrar en batallas semejantes no se requiere ser armado caballero. Bien se me alcanza eso, respondió Sancho, pero ¿dónde pondremos a este asno que estemos ciertos de hallarle después de pasar a la refriega? Porque el entrar en ella en semejante caballería no creo que está en uso hasta ahora. Así es verdad, dijo Don Quijote. Lo que puedes hacer de él es dejarle a sus aventuras, ahora se pierda o no, porque serán tantos los caballos que tendremos después que salgamos vencedores que a un corre peligro rocinante no le trueque por otro. Pero estame atento y mira, que te quiero dar cuenta de los caballeros más principales que en estos dos ejércitos vienen. Y para que mejor los veas y notes, retirémonos a aquel altillo que allí se hace, de donde se deben de descubrir los dos ejércitos. No son amores como los que vuestra merced piensa, dijo el Galeote, que los míos fueron que quise tanto a una canasta de colar atestada de ropa blanca, que la abracé conmigo tan fuertemente, que a no quitarme la la justicia por fuerza, aún hasta ahora no la hubiera dejado de mi voluntad. Fue enfragante. No hubo lugar de tormento. Concluyose la causa, acomodaronme las espaldas con ciento y por añadidura, tres precisos de gurapas. Y acabose la obra. ¿Qué son gurapas? Preguntó Don Quijote. Gurapas son galeras, respondió el Galeote, el cual era un mozo de hasta edad de 24 años y dijo que era natural de piedraíta. Lo mismo preguntó Don Quijote al segundo, el cual no respondió palabras, según iba de triste y melancólico. Mas respondió por él el primero y dijo, este señor va por canario. Digo, por músico y cantor. Pues ¿cómo? replicó Don Quijote. Por músicos y cantores. ¿Van también a galeras? Pero vuelven los ojos a extra otra parte y verás delante y en la frente de esto otro ejército al siempre vencedor y jamás vencido timonel de Carcajona. Príncipe de la nueva Vizcaya que viene armado con las armas partidas a cuarteles azules, verdes, blancas y amarillas. Y trae en el escudo un gato de oro en campo leonado con una letra que dice, miau, que es el principio del nombre de su dama, que según se dice es la simpar miuglina, hije del duque de Arpeñiquén del Algarve. El otro, que carga y oprime los lomos de aquella poderosa alfana, que trae las armas como nieve blanca y el escudo blanco y sin empresa alguna. Es un caballero nobel de nación francés, llamado Pierre Papin, señor de las varonías de Utrique. El otro, que bate en las hijadas con los herrados carcaños, aquella pintada y ligera cebra y trae las armas de los veros azules, es el poderoso duque de Nervia, es partafilardo del bosque, que trae por empresa en el escudo unas parragueras, con una letra en castellano que dice así, rastrea mi suero. Y de esta manera fue nombrado muchos caballeros de uno y de otro escuadrón, que él se imaginaba y a todos les dio sus armas, colores, empresas y montes de improviso. Llevado de la imaginación de su nunca vista locura y sin parar, prosiguió diciendo, a este escuadrón frontero forman y hacen gente de diversas naciones. Aquí están los que se beben las dulces aguas del famoso santo, los montueros que pisan los masílicos campo, los que criban el finísimo y menudo oro feliz Arabia, los que gozan de las famosas y frescas riberas del claro termodonte, los que sangran por muchos y diversas vías al dorado pactolo y los mínidas dudosos de promesas. Los persas en arcos y flechas famosos, los partos, los medos, que peleaban huyendo, los árabes de mudables casas, los citas tan crueles como blancos, los etíopes de horredados labios y otras infinitas naciones cuyos rostros conozco y veo, aunque de los nombres no me acuerdo. En nuestro otro escuadrón vienen los que beben las corrientes cristalinas del olivífero Betis, los que tersan y pulen sus rostros con el licor del siempre rico y dorado tajo, los que gozan las provechosas aguas del divino Genil, los que pisan los tartesios campos de pastos abundantes, los que se alegran en los silicios jerezanos prados, los manchegos, ricos y coronados de rubias espigas, los de hierro vestidos, reliquias antiguas de la sangre goda, los que en pisuerga se bañan, famoso por la mansedumbre y su corriente. Los que su ganado apacientan en las extendidas dehesas del tortuoso Guadiana, celebrado por su escondido curso, los que tiemblan con el frío del silboso Pirineo y con los blancos copos del levantado apenino. Finalmente, cuantos toda la Europa en sí contiene y encierra. Bálame Dios, y cuántas provincias dijo, cuántas naciones nombró, dándole a cada una con maravillosa presteza los atributos que le pertenecían, todo absorto y empapado en lo que había leído en sus libros mentirosos. Estaba Sancho Panza colgado de sus palabras, sin hablar ninguna de cuando en cuando, volvía a la cabeza a ver si veía los caballeros y gigantes que su amo nombraba, y como no descubría ninguno, le dijo, señor, encomiendo al diablo hombre, ni gigante, ni caballero, de cuantos vuestra mente dice, que parece que es todo esto. A lo menos yo no los veo, quizás todo debe ser encantado como las fantasmas de anoche. ¿Cómo dice eso? respondió Don Quijote. ¿No oyes el relinchar de los caballos, el tronar de los caíres y el ruido de los tambores? No oiga otra cosa, respondió Sancho, sino muchos validos de ovejas y carneros. Y así era la verdad, porque ya llegaban cerca los rebaños. El miedo que tienes, dijo Don Quijote, te hace Sancho, que ni veas ni oigas a derechas, porque uno de los efectos del miedo es turbar los sentidos y hacer que las cosas no parezcan lo que son. Y si es que tanto temes, retírate a una parte y déjame solo, que solo basto a dar la victoria a la parte a quien yo diría mi ayuda. Tiendo esto, puso las espuelas a Rocinante, y puesta la lanza en el ristre, bajó de la castezuela como un rayo. Diole voces Sancho diciéndole, vuélvase, vuestra merced, señor Don Quijote, que voto a Dios, que son carneros y ovejas las que va a embestir. Vuélvase, desdichado del padre que me engendró. ¿Qué locura es esta? Mire, que no hay gigante ni caballero alguno, ni gatos, ni armas, ni escudos partidos ni enteros, ni veros azules ni endiablados. ¿Qué es lo que hace, pecador? ¿Soy yo a Dios? Ni por esas volvió Don Quijote, antes en altas voces iba diciendo. ¡Ea, caballeros! Los que seguís y militáis debajo de las banderas del valeroso emperador Pentapolín del arremangado brazo, seguidme todos. Veréis cuán fácil le doy venganza de su enemigo al fanfarón de la trapa ovana. Esto diciendo, se entró por medio del escuadrón de las ovejas y comenzó a lancearlas, con tanto coraje de nuevo como si de veras a lancear a sus mortales enemigos. Los pastores y ganaderos que con la manada venían dábanle voces que no hiciese aquello, pero viendo que no aprovechaban, desciñéronse las ondas y comenzaron a saludarle, los oídos con piedras como el puño. Don Quijote no se curaba de las piedras. Antes, discurriendo a todas partes decía, ¿a dónde estás sobre el viola y fanfarón? Vente a mí, que un caballero solo soy, que desea de solo a solo probar tus fuerzas y quitarte la vida, en pena de la que das al valeroso Pentapolín Garamanta. Llegó en esto una peladilla de arroyo y, dándonele un lado, le sepultó dos costillas en el cuerpo. Viéndose tan maltrecho, creyó, sin duda, que estaba muerto o malferido y, acordándose de su licor, sacó su alcuza y púsosela a la boca y comenzó a echar licor en el estómago. Más antes que acabase de envasar lo que a él le parecía que era bastante, llegó otra almendra y diole en la mano y en la alcuza, tan de lleno que se la hizo pedazos, llevándole de camino tres o cuatro dientes y muelas de la boca y machucándole malamente dos dedos de la mano. Tal fue el golpe el primero y tal el segundo que le fue forzoso al pobre caballero dar consigo del caballo abajo. Llegaronse los pastores y creyeron que le habían muerto y así, con mucha priesa, recogieron su ganado y cargaron de las reses muertas que pasaban de siete y sin averiguar otra cosa, se fueron. Estabase todo este tiempo Sancho sobre la cuesta, mirando las locuras que su amo hacía, y arrancábase las barbas, maldiciéndola ahora y el punto en que la fortuna se le había dado a conocer. Viéndole, pues, caído en el suelo y que ya los pastores se habían ido, bajó de la cuesta y llegóse a él, y hallóle de muy mal arte, aunque no había perdido el sentido, y díjole, no le decía yo, señor Don Quijote, que se volviese que los que iba a cometer no eran ejércitos, sino manadas de carneros. ¿Cómo eso puede desaparecer y contracer aquel ladrón del sabio mi enemigo? Sábete, Sancho, que es muy fácil cosa a los tales hacernos parecer lo que quieren, y este maligno que me persigue, envidioso de la gloria que vivo, que yo había de alcanzar de esta batalla. Ha vuelto los escuadrones de enemigos en manadas de ovejas. Si no, haz una cosa, Sancho, por mi vida, porque te desengañes y veas ser verdad lo que te digo. Sube en tu asno y síguelos bonitamente, y verás como, en alejándose de aquí algún poco, se vuelven en su ser primero, y dejando de ser carneros, son hombres hechos y derechos como yo te los pinté primero. Pero no vayas ahora, me he menester tu favor y ayuda. Llégate a mí y mira cuántas muelas y dientes me faltan, que me parece que no me ha quedado ninguno en la boca. Llegó ese Sancho tan cerca que casi le metía los ojos en la boca, y fue a tiempo que ya había obrado el bálsamo en el estómago de Don Quijote, y al tiempo que Sancho llegó a mirarle la boca, alojo de sí más recio que una escopeta cuanto dentro tenía, y dio con todo ello en las barbas del compasivo esculero. Santa María, dijo Sancho, ¿y qué es esto que me ha sucedido? Sin duda este pecador está herido de muerte, pues vomita sangre por la boca. Pero reparando un poco más en ello, echó de ver en la color, sabor y olor, que no era sangre, sino bálsamo de la alcuza, que él le había visto beber. Y fue tanto el asco que tomó, que revolviéndosele el estómago, vomitó las tripas sobre su mismo señor. Y quedaron en trambos como de perlas. Acudió Sancho a su asno para sacar de las alforjas con qué limpiarse y con qué curar a su amo. Y como no las halló, estuvo a punto de perder el juicio. Maldíjose de nuevo y propuso en su corazón de dejar a su amo y volver a su tierra, aunque perdiese el salario de lo servido y las esperanzas del gobierno de la prometida ínsula. Levantose en esto don Quijote y puesta la mano izquierda en la boca porque no se le acabasen de salir los dientes, así o con la otra la rienda de Rocinante, que nunca se había movido de junto a su amo, tal era de leal y bien acondicionado. Y fuese a donde su escudero estaba, de pechos sobre su asno, con la mano en la mejilla, en guisa de hombre pensativo además. Y viéndole don Quijote de aquella manera, con muestra de tanta tristeza, le dijo, sábete Sancho que no es un hombre más que otro si no hace más que otro. Todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas porque no es posible que el mal ni el bien sean durables. Y de aquí se sigue, que habiendo durado mucho el mal, el bien está ya cerca, así que no debes congojarte por las desgracias que a mí me suceden, pues a ti no te cabe parte de ellas. —¿Cómo no? —respondió Sancho. —Por ventura, el que ayer mantearon era otro que el hijo de mi padre. —¿Y las alforjas que hoy me faltan, con todas mis alhajas, son de otro que del mismo? —¿Que te faltan las alforjas, Sancho? —dijo don Quijote. —Sí que me faltan —respondió Sancho. —De ese modo no tenemos que comer hoy —replicó don Quijote. —Eso fuera —respondió Sancho— cuando faltaran por estos prados las hierbas que vuestra merced dice que conoce, con que suelen suplir semejantes faltas los tan malaventurados andantes caballeros como vuestra merced es. —Con todo eso —respondió don Quijote— tomara yo ahora más aína un cuartal de pan o una gaza o dos cabezas de sardinas arenques, con cuantas hierbas describe Dios cólides aunque fuera el ilustrado Dr. Laguna. Mas con todo esto sube en tu jumento, Sancho el Bueno, y veinte tras mí, que Dios que es proveedor de todas las cosas no nos ha de faltar. Y más andando tan en su servicio como andamos, que no falta a los mosquitos del aire, ni a los gusanillos de la tierra, ni a los renacuajos del agua, y es tan piadoso que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y llueve sobre los injustos y los justos. —Más bueno era vuestra merced —dijo Sancho— para predicador que para caballero andante. —De todos sabían y han de saber los caballeros andantes, Sancho —dijo don Quijote— porque caballero andante hubo en los pasados siglos que así se paraba a hacer un serbón o plática en mitad de un campo real como si fuera graduado por la Universidad de París, de donde se infiere que nunca la lanza embotó la pluma ni la pluma la lanza. —Ahora bien, sea así como vuestra merced —dice —respondió Sancho—, vamos ahora de aquí y procuremos donde alojar esta noche, y quiera Dios que sea en parte donde no haya mantas, ni manteadores, ni fantasmas, ni monos encantados, que si los hay daré al diablo el ato y al garabato. —Pídeselo tú a Dios, hijo —dijo don Quijote— y guía tú por donde quisieres, que esta vez quiero dejar a tu elección el alojarnos. Pero dame acá la mano y atiéntame con el dedo, y mira bien cuántos dientes y muelas me faltan de este lado derecho, de la quijada alta, que allí siento el dolor. Metió Sancho los dedos y estándole tentado le dijo —¿Cuántas muelas solía vuestra merced tener en esta parte? —Cuatro —respondió don Quijote—, fuera de la cordal, todas enteras y muy sanas. —Mire vuestra merced bien lo que dice, señor —respondió Sancho—, digo cuatro, si no eran cinco —respondió don Quijote—, porque en toda mi vida me han sacado diente ni muela de la boca, ni se me ha caído ni comido de neguijón ni de reuma alguna. —Pues en esta parte de abajo —dijo Sancho—, no tiene vuestra merced más de dos muelas y media, y en la de arriba ni media ni ninguna, que toda esta raza como la palma de la mano. —¡Sin ventura yo! —dijo don Quijote, oyendo las tristes nuevas que su escudero le daba. —¿Qué más quisiera que me hubieran derribado un brazo, como no fuera el de la espada? —Porque tengo saber, Sancho, que la boca sin muelas es como molino sin piedra, y en mucho más sea estimar un diente que un diamante. Más a todo esto, estamos sujetos los que profesamos la estrecha orden de la caballería. Sube, amigo, y guía, que yo te seguiré al paso que quisieres. Hízelo así Sancho, y encaminóse hacia donde le pareció que podía hallar acogimiento, sin salir del camino real, que por allí iba muy seguido. Yéndose, pues, poco a poco, porque el dolor de las quijadas de don Quijote no le dejaba sosegar ni atender a darse priesa, quiso Sancho entretenerle y divertirle, diciéndole alguna cosa, y entre otras cosas que le dijo, fue lo que se dirá en el siguiente capítulo.